hola qué tal mis queridísimos tauro cómo están esas energías vibracionales ya que tauro ahorita tiene una inteligencia superior para canalizar absolutamente todo presta mucha atención en las cosas que estás comentando en las cosas que estás procesando con otras personas presta mucha atención para que no te den sorpresas desagradables en el día a día y que tú estés canalizando las frecuencias vibracionales que tú quieres manifestar y que tú quieres procesar y seguir adelante estás en un momento de muy buenas canalizaciones porque tu inteligencia tus intuiciones y tus percepciones te están canalizando a deseos totalmente de superioridad hazlo canaliza las cosas con un gran sentido del humor para que todo se te dé perfectamente bien sobre decretos que tú tienes canalízalos insistentemente sé muy terca sé muy persistente sé muy terco sé muy persistente en las cosas que tienes que elaborar y las cosas que tienes que hacer pues vamos a ver qué nos dicen en las cartas para mis queridísimos tauro y vas a tener sensaciones perfectamente canalizando con un gran poder todos los cambios que tienes te entra una fuerza y la fuerza de una mujer se puede canalizar en el yin y en el yang de un hombre también entras con una inteligencia superior con unas intuiciones bastante increíbles que se procesan de toda la rama femenina porque puedes procesar con un altísimo pero altísimo sexto sentido definitivo las canalizaciones femeninas se están manifestando muy fuerte las estás tomando con mucha inteligencia ya te pues seas un una persona hombre o mujer las canalizaciones están de gran poder contigo para procesar energéticamente me gusta bastante porque tienes una canalización en el timus en donde te canalizan todas sensación de pensamientos energías vibracionales en un azul plumbago donde te canalizan las energías de poder que tú puedes canalizar siéntete con mucha felicidad siéntete grande siéntete con procesos intelectuales porque esta carta te está procesando toda esa inteligencia de la divinidad y estás abriendo tus alas muy conscientemente en el mundo terrenal abriendo tus alas para procesar con inteligencia y todo sobre todo creatividad la creatividad se te está manifestando fuertemente hazle caso a todas estas energías vibracionales que llegan contigo porque te dicen tú eres dueña del mundo tú eres dueño de lo que quieras canalizar canaliza las cosas con mucha inteligencia y te vas a dar cuenta cuántas cosas puedes abarcar te vas a dar cuenta la persona tan superior que eres para procesar cambios energéticos y vibracionales definitivamente ten mucho cuidado con gente negativa porque anda por ahí lanzando maldiciones no permitas que la gente que te ve feo que le caes mal que no quiere procesar contigo empiece a tener opiniones desagradables hacia ti opiniones que ni siquiera le competen y que no estén opinando energías negativas que puedes hacer cuando sientes todas estas canalizaciones tú tienes que pensar en esa persona que tú sientes que le caes mal y decir con la luz crística que siga su camino para que continúe a distancia de ti si tú dices mi cristo interno saluda tu cristo interno sigue tu camino fulano fulana quien tú sientas que tiene estas malas vibraciones no te va a poder hacer absolutamente nada tus canalizaciones son de superioridad y fíjate como no te van a permitir que te expreses presta mucha atención porque gente malosa malintencionada va a estar hablando a tus espaldas y te vas a estar así como diciendo si yo no le estoy haciendo nada si yo no soy una persona que me involucro con situaciones negativas bueno pues yo te digo te quieren hacer estas porquerías de energías negativas pero yo confío en ti porque estás muy bien canalizada con un corazón en el centro de la frente canalizando tu tercer ojo con mucha inteligencia ese proceso si es tuyo fíjate cómo se mezcla un morado un magente en el centro de la frente en donde tú con tus intuiciones puedes canalizar todo lo contrario tú tienes que procesar no acepto no quiero ninguna maldición en mi vida yo soy libre y te viene del lado izquierdo en la parte superior de la carta una energía totalmente dorada para procesar energías diferentes así de que tienes el poder tienes la fuerza y estás en una recuperación de tu alma estos procesos los vas a saber eliminar y vas a sentir que todo lo puedes recuperar efectivamente tú estás en un proceso cuando vienen este tipo de energías como la oruga estás en un proceso de guerra estás en un proceso de caminar adelante porque las metas son tuyas no de la gente ajena y definitivamente vuelves a renacer renaces que pero con una energía totalmente nueva y maravillosa y qué tal estás con alas de todos los colores procesando un vuelo maravilloso para seguir adelante lo que te están canalizando en la tercera carta que es la luz dorada la estás obteniendo en la cuarta carta energéticamente vibracionalmente para que tú proceses vuelos totalmente distintos canaliza toda la libertad con mucha fuerza y verás que te vas a sentir perfectamente bien eso que te va a canalizar que tú te sientas en una alegría en una felicidad sin estar con recuerdos del pasado vive el presente y si tú te sientes con esa niña interior con ese niño interior dentro de ti procesalo energéticamente qué pasa cuando somos niños cuando somos niñas pedimos pedimos pero estamos constantemente en una alegría y constantemente que no nos interesan las cosas sino nomás queremos estar vibrando en una energía de felicidad en una energía de petición en una energía maravillosa pues así es como debe de llegar este comportamiento a tu vida y procesarlo de la mejor manera canaliza todas las cosas que quieres y pide como la el ser interior que llevas en tu vida para que todo se canalice perfectamente bien vive 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 disfruta la vida y tú muchas veces estás con preocupaciones te preocupa el diario vivir te preocupa tu trabajo te preocupa cómo estás viviendo cómo vas a procesar el día de mañana y qué futuro te está te viene hacia ti no te preocupes vas a estar canalizando te todo perfectamente bien pues esta carta te dice a ver piensa muy bien me tienes un trabajo tienes un techo tienes una casa tienes una familia no te falta casa vestido sustento todas las canalizaciones van a venir fuertemente contigo y todo lo vas a obtener así de que definitivamente estás muy bien protegida muy bien protegido para que no te falte nada en tu mundo terrenal y este vas a estar un decisión decidiendo cosas bastante interesantes pues ahorita que plutón se encuentran acuario definitivamente te está haciendo que observes muchas cosas y vas a estar canalizando vas a estar dominando situaciones que van a venir a tu vida fuertes vienen vientos bastante fuertes de canalizaciones para ti mis queridísimos tauro pero vas a estar dominando todas las situaciones que tú quieres vas a estar dominando todas las situaciones que vienen a tu vida y lo vas a estar haciendo en la perfección tienes una dominancia tienes una inteligencia tienes un proceso energético y vibracional y todas las cosas las vas a estar haciendo perfectamente bien es tanta la canalización de tu inteligencia que vas a estar con intuiciones superiores te vas a sentir como que si fueras esa energía chamánica como que si fueras esa energía poderosa de pensar actuar y sentir las cosas energéticamente pues aprovecha todo lo que se está procesando contigo aprovecha todas las canalizaciones que te llegan porque si vas a entrar en un poderío de inteligencia todo proceso te lo van a estar indicando te lo van a estar diciendo para que todo te venga perfectamente bien y en las cosas te van a salir en forma espectacular estás en una madurez en donde si estás haciendo procesos diferentes y todavía te vienen procesos nuevos pero qué tal vas a estar totalmente iluminada iluminado por una luz que viene directamente del universo para ti y te van a decir la manera de hablar con mucha sutileza con mucho encanto vas a estar programando energías vibracionales con el arcángel metatrón porque te van a llegar ideas y pensamientos para hacer las cosas como mejor convengan a tu vida y te están diciendo el arcángel miguel continúa contigo dándote una protección en su totalidad todo te viene en una perfección y tienes que canalizar las cosas energéticamente las situaciones se manifiestan pero tú siempre vas a salir triunfadora o triunfador brincando todas las barreras que se te pongan por enfrente para volver a canalizar pues si estás con visiones nuevas energéticas y maravillosas y fíjate cómo tienes la postura de una guerrera espiritual la postura de un guerrero espiritual para procesar las cosas y encantos para ti me encanta esta carta porque esta carta te está dando las soluciones con energías directamente de la luz de dios canalizando todas las visiones nuevas que tienes en tu vida la creatividad te dice bueno en la segunda carta te dieron alas totalmente naranjas donde la creatividad te la dan para el mundo y aquí se te vuelve a repetir una canalización de visiones nuevas pero también dándote las oportunidades de que realices las cosas con energías de alas en color naranja los procesos están bastante firmes contigo y te están señalando las cosas perfectamente bien y con muchísima claridad wow de bonito canaliza realmente todo lo que está sucediendo y esta carta maravillosa te dice si tienes esa fuerza si tienes el poder es el momento de fluir fluye vas a tener pensamientos cuánticos vas a tener canalizaciones espectaculares todas las energías vibracionales están contigo fíjate cómo en esta carta se está jugando entre la palma de la mano derecha con la palma de la mano izquierda una energía que tienes pero bastante poderosa la luna te está ayudando todas las energías están en alineación contigo y te dicen fluye fluye en una forma de conveniencia fluye en los grandes beneficios que el universo tiene para ti es cuestión de que tú digas si quiero para que todos estos procesos vengan contigo y se te va a presentar días de muy buena suerte estás caminando hacia la luz y la buena suerte está contigo wow de bonito todo lo que quieras hacer todo lo que quieras plasmar camina hacia la luz de grandes beneficios con pensamientos positivos pensamientos superiores y te dicen no te preocupes por nada la buena suerte te va a hacer que te lleguen situaciones o cosas verdaderamente de interés para ti para que la buena suerte se canalice perfecto en tu vida la buena suerte la tienes la buena suerte la persigues bueno pues yo te digo que la buena suerte la decretes para que todo te salga con un gran poderío y una gran canalización tienes un animal perfecto que viene siendo el búho que no duerme que no duerme sino que está la expectativa de todo tú vas a estar a la expectativa de todo te vas a estar dando cuenta de situaciones que pasan en tu entorno con las personas de trabajo con las personas con las cuales tú convives y no se te va a ir absolutamente nada este es un ave bastante impresionante porque puede girar su cabeza alrededor y puede girar la cabeza completamente y no se le va nada porque está observando de un lado para otro adelante y atrás y estas observaciones y estas canalizaciones son especialmente para ti vas a estar en procesos de sanaciones totalmente increíbles vienen muchas sanaciones para ti emocionales físicas que vas a estar procesando vas a estar pidiendo muchas canalizaciones de salud y todo se te va a dar por añadidura tienes un crecimiento extraordinario para procesar y seguir adelante y todo lo vas a estar canalizando perfectamente bien relaciones sociales que te dicen todo te va a salir a la perfección vas a estar utilizando tu simpatía vas a estar utilizando tus conocimientos tu corazón que vas a estar entregando perfectamente bien y todo lo vas a hacer en un círculo de buena comunicación de hoy en adelante y todo lo vas a estar canalizando en una perfección quita quita todas las cosas que te molestan porque esta culebre está diciendo se está comiendo las cosas del pasado se está comiendo las cosas y situaciones que no te gustan situaciones que no vienen contigo y lo estás haciendo a la perfección definitivamente suelta el pasado corta el pasado corta cadenas corta cadenas de ancestros corta situaciones o enseñanzas malas no tienes por qué estar repitiendo para que tú te sientas completa para que tú te sientas completa y dices absolutamente todo muy fuerte tu tirada canaliza las cosas de mejor mejor beneficio para ti sígueme suscríbete toca la campanita y dale like sígueme lunes miércoles y viernes 12 del mediodía martes a las 6 de la tarde y haz tu cita con raquel as de asigno de más 52 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 y vamos a seguir adelante con estas premoniciones gloriosas y maravillosas para ti todo te sale en las canalizaciones que tú quieres llevar a tu vida te sale perfectamente bien y actúa con mucha inteligencia wow de bonito como siempre te digo te veo a la próxima bye